Hola amigos, nuevamente estamos en este momento con Gonzalo Gómez, hermano de Ale Gómez, por quien se realizará una subasta solidaria a camisetas de fútbol este próximo 16 de julio para conocer también un poco la historia de Ale, que hace menos de un año le empezó a cambiar la vida por completo. Gonzalo, contanos un poco cómo fue diagnosticado de él a tu hermano. Hola, bueno, buenos días, muchas gracias por darnos este espacio para poder hablar de este tema y sensibilizar sobre el tema de Lela. Me acuerdo que el verano del año pasado estábamos en la playa, pasándolo más bien mi hermano y yo, y eso fue en enero del año pasado. En julio lo diagnosticaron de Lela, o sea, pocos meses después lo diagnosticaron de Lela, y en menos de seis meses el deterioro que tuvo físico fue tan importante que salimos a buscar opciones en el mundo donde poder ayudarlo. ¿Me explico? Recuerdo que formamos un grupo de familiares y amigos como una comisión directiva para organizarnos efectos de ver qué íbamos a hacer entre todos. Y encontramos un tratamiento en Estados Unidos para poder ayudarlo, que bueno, que hasta el momento ha sido muy bueno. Contextualicemos que Ale es un hombre de Rivera, que tiene 49 años, que tenía una vida normal, un trabajo, todo, y que por causa de la enfermedad, en menos de seis meses perdió, digamos, todo lo de él. Exacto, sí, sí, o sea, una persona absolutamente normal, que corría sus 10K, que históricamente hizo deporte, nadaba, o sea, un tipo normal, común y corriente, que un día empieza con problemas, con calambres y cosas que le llevó un tiempo, tres o cuatro meses poder ser diagnosticado, hasta que bueno, lamentablemente definieron que lo que tenía es ELA, que era un escenario, era el peor de los escenarios a nivel de diagnóstico. Mucha gente no sabe qué es ELA, ¿qué nos podrías contar? Claro, ELA es uno de los problemas neurológicos, es la esclerosis lateral ametrófica, que en realidad genera una desconexión entre el cerebro y las células motrices, o sea, las personas piensan y están absolutamente bien a nivel del cerebro, pero la señal no les llega a los músculos, con lo cual empiezan a perder la fuerza, el manejo de los músculos, hasta que puede llegar a momentos y etapas muy graves donde puede perder inclusive el manejo de los músculos para poder respirar del diafragma o para alimentarse. Entonces, es muy complejo ese tipo de escenario y por suerte salimos a buscar opciones y encontramos una. ¿Y hasta qué etapa de gravedad, digamos, de ELA fue que llegó Ale? Bueno, si te cuento que lo diagnosticaron el 14 de julio del año pasado, o sea, van a ser un año dentro de dos días, a mediodía. Y de julio a enero, ya en enero él tenía la indicación del médico de tener un aparato de asistencia respiratoria en la noche. Increíble, es muy rápido el deterioro. Fíjate, en seis meses, en siete meses ya tenía esto y tuvimos que pedirle a los médicos que esperaran que no tomaran esa acción porque nosotros en febrero teníamos la consulta de la primera sesión del tratamiento en Estados Unidos y si él está, o sea, dependía de ese asistente respiratorio, no se va a impedir poder viajar en avión a Estados Unidos. Entonces, por... ¿Cómo fue esa primera consulta? La primera consulta fue increíble porque, para que entiendan más o menos, el mayor problema de mi hermano, hay distintos tipos de ELA. El de él se llama el abulvar que afecta a la parte superior. Entonces, la mayor dificultad era respiratoria y de devolución de alimentación. El foco del médico en ese tratamiento, en esa primera inducción de lo que es la inducción de proteína shock térmico en el cerebro. Es un tratamiento innovador, súper, súper moderno. Entonces, el foco fue la mejora en el habla, la mejora en la respiración y en la deglución. En ese momento, hermano, ya estaba usando muletas. Cuando fuimos a Estados Unidos, ya estaba usando muletas. Yo estuve con él en el momento de la inducción, en que ese tratamiento dura dos horas y al salir de esa cámara, que levanta una temperatura altísima, o sea, que transpira muchísimo la persona, se fue a duchar. Lo acompañó, por supuesto, porque era su asistente. Y cuando él sale de la ducha, sale del baño y va a la habitación, fue caminando sin muletas. No lo puedo creer. No lo puedo creer porque no es tan común tampoco encontrar un tratamiento reversible de Lela. Y en este caso, ustedes encontraron uno que tiene tres etapas distintas, de las cuales dos de esas etapas ya fueron cumplidas y ahora están juntando el dinero, intentando juntar el dinero con la ayuda de todos los uruguayos para poder terminar el tratamiento, o lo que se cree que terminaría el tratamiento en esta tercera etapa. Exacto, exacto. Un poco para cerrar, para que tengas idea de lo inmediato que es el resultado. Y además, es un tratamiento sin medicamentos. Es un tratamiento físico, como lo dice el médico. Dice que la medicina del futuro se va a basar, como dijo Einstein, en la física y no en la química. Este es un tratamiento de shock térmico directo al cerebro. Cuando él llega a su habitación, le habían dejado allí un wok completo de quinoa y atún y sin darse cuenta empezó a comer. O sea, vino caminando sin muletas. Intentivo. Intentivo. Entonces me pidió que le diera una bebida y pudo abrir una lata, cosa que él no podía hacer. Y tomar. El hecho de verlo caminar sin muletas, y no te imaginas la felicidad que me generaba verlo comer, sin ahogarse. O sea, lograron en dos horas no solamente frenar la enfermedad, sino revertir ese cuadro tan complejo que tenía respiratorio y de alimentación. Y eso fue, así ya te digo, de forma inmediata. Nunca más usó muletas. Me parece realmente, yo vi los videos, supongo que estuvieron compartiendo algunos también en pantalla. Los videos muestran con claridad el antes y el después de cada intervención. Y estoy segura que esta tercera intervención, con las mejorías tremendas que tuvieron de resultados las primeras dos, va a ser fantástica. Entonces para esta ocasión es que ustedes deciden hacer toda esta reunión de camisetas firmadas por distintos jugadores de fútbol. ¿Qué nos podés contar de esa subasta que se va a hacer? Mirá, nosotros para llegar a esta tercera inducción, a este tercer tratamiento, hemos hecho de todo. Rifas, recitales de música, lo que te imagines, para recordar fondos. Además de las cuentas de donaciones solidarias. Para esta tercera, lo que recibimos de los jugadores de fútbol de Uruguay, de equipos y de la selección uruguaya, fueron 12 camisetas de fútbol firmadas, o camisetas originales. Camisetas firmadas por todo el plantel de Nacional, de Peñarol, de Racing, de Defensor y Deportivo Maldonado. Y luego, personas que tenían en su acervo camisetas históricas, como una camiseta firmada por Pablo Bengochea en la época del Quinquenio, que se la regaló a una persona, y esa persona nos donó su camiseta para que la subastemos. Diego Forlán firmó la camiseta. Y hay una camiseta firmada por Cavani, otra por Cavani y Suárez, todas de la selección uruguaya, ¿verdad? Pero hay dos camisetas que creo que son especiales. Porque está la camiseta que usó Lucas Torreira en el partido Uruguay-Perú, aquí en el Estadio Centenario, firmada por todos los jugadores de la selección uruguaya. Además de la que usó Ronald Araujo, que es de Rivera, y por eso nos llegó rápidamente a nosotros también. La que usó en el partido contra Paraguay, firmada por él. O sea, no solo son camisetas originales y firmadas, sino que fueron usadas en partidos de fútbol. Y bueno, todas esas camisetas están en este momento en una subasta online, que es a través de una plataforma que se llama www.remotes.com.uy. La gente puede ingresar, registrarse a lo que es la parte de remate de Eduardo Franqui, subasta solidaria de camisetas autografiadas e históricas. De esa forma ya podés hoy empezar a hacer tus ofertas. Y el sábado 16 de julio, el sábado 16 de julio se cumple el aniversario del Maracaná, entonces decimos que vamos a hacer un maracanazo de camisetas. Entonces esa es nuestra idea, la meta, el objetivo es llegar a hacer un maracanazo, que logremos algo entre todos los uruguayos. Entonces, ¿qué se va a hacer? El 16 de julio a las 13 horas, en el local de Casa Fauno, el rematador Eduardo Franqui va a estar haciendo el remate físico, el remate en el momento. ¿La gente se puede acercar? Que la gente puede ir a ese local, justamente. Entonces la idea cuál es, que no solamente los que a través de internet hayan hecho sus ofertas, sino las personas que van presencialmente allí a este remate final, que va a ser el próximo sábado 16 de julio. Estaría buenísimo formar parte, también compartir, porque sin dudas que son muchas las personas que quieren tener esas camisetas, pero además son muchas las personas que también quieren colaborar, y más sabiendo que sí se puede. Porque muchas veces el panorama es medio desesperanzador, pero en este caso hay mucha esperanza, hay mucha esperanza de que pueda recuperar o al 100% o casi, porque la verdad es que los primeros dos tratamientos funcionaron muy bien. Mirá, funcionaron tan bien que mi hermano hoy viene de Rivera acá a mi casa, a Solimar, manejando, cosa que era impensable. Y ya volvió a trabajar. Él es diseñador, o sea, hace dibujo técnico, y ya puede con su mano trabajar. Ese tipo de cosas le permiten sentirse activo, productivo y bien. Pero quería resaltar una cosa, además de este tratamiento que desarrolló el doctor Marc Abreu de la clínica BTT de Estados Unidos, no solamente es para él, sino que es una esperanza para otras enfermedades que tienen el mismo origen, como ser Parkinson, ataxias y Alzheimer. Entonces es una esperanza, él creo que es de las más complejas, o la más compleja de todas, el desafío mayor, y hemos visto que lo ha logrado. Tenemos videos de gente que se ha curado de Parkinson. Entonces sería muy bueno que otros uruguayos conozcan esto. Y tal es así que hay una chica de Rivera, que es Nancy, que tiene un problema de ataxia. Mi hermano la conoció haciendo fisioterapia en la misma clínica. Bueno, el mismo día que vamos a estar en Estados Unidos, haciendo la sesión, la inducción de mi hermano, va a estar Nancy también. O sea, llegó a través nuestro a la clínica, al doctor Marc Abreu, el fantástico doctor Marc Abreu, y utilizaron lo mismo que nosotros, que es este sistema solidario de apoyo de todos los uruguayos. Importante es dar a conocer que sí se puede, los casos que sí triunfan, para poder también incentivar al resto de las familias que estén atravesando por enfermedades así o similares, que también pueden ir contra eso, que se pueden mejorar. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces este 16 de julio, si querés repetir la invitación para todos aquellos que se perdieron en esa información, este 16 de julio se hace la subasta de las remeras firmadas por los jugadores de fútbol. Exactamente. El día 16 de julio, sábado 16 de julio, a las 13 horas, en el local de Casa Fauno, doctor Luis Piera, 2031, el rematador Eduardo Franchi va a hacer el remate presencial, o sea, el final de la subasta de estas 12 camisetas firmadas y originales. Muchísimas gracias, Gonzalo, y muchos éxitos. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias al canal. Me gustaría después de esto tener a Ale un día en el móvil, que venga, que se venga desde Rivera manejando y que nos cuente a ver cómo salió este tercer tratamiento. Mándale un beso grande en nuestra parte. Muchas gracias y va a estar acá, yo me comprometo que va a estar acá. Me encanta. Seguimos con ustedes, amigos, nos encontramos después. Gracias, Cami. Tremenda la historia que contaba, Gonzalo.